Para hacer este baile. ¡Estocadas! ¡Hola, Chinito! ¡Uy, cómo se me caiga, por favor! ¡Pum! No cortamos, no cortamos porque garpa un montón. Cuando pasan esas cosas, sube el rating. ¡Ay! Te volvimos del corte y lo teníamos a nuestro amigo el Chinito Díaz. Ya vino la semana pasada, hoy vamos a hacer Full Piernas. Full Piernas, Juli. Y vine con una rutina, con una planificación para explotar esos glúteos, ¿sí? ¡Muy bien! Saluda a tu comunidad, Zulay, que yo fui un infiltrado, yo hacía tus entrenamientos, así que yo me infiltraba por ahí. Ah, espera, ¿sabés cómo se sabe si sos Zulay o no? A ver, uff. Tenemos, es... Es porque todas mis seguidoras tienen un glúteo muy torneado. Ok, a ver. Le damos mucho rutina de glúteos nosotros. ¿Sí? ¿Sabés que sí? ¿Soy Zulay o no? No puedo mirar mucho, pero sí. Hay respeto acá. ¡Ay, la productora de DJ! ¡Sí! ¡Ali! ¡Sí! ¡Mirá qué atrevida, che! Bueno, Zulay, vamos... Sí, vamos a arrancar. Entramos un poquito en calor, así que vamos a entrar. No hay tiempo que perder, ¿eh? No hay tiempo que perder. El día de glúteos y piernas siempre va a ser mi favorito. Muy bien, me encanta. Nos encanta. A mí es mío, ¿eh? Sí. Me gusta trabajar bastante piernas. Me gusta que los chicos hagan glúteos y piernas. Sí, Juli, yo hoy te traje una planificación que vos vas a poder trabajar, ¿sí? Sí. Bastante glúteos y yo me voy a enfocar más en cuádriceps. Hermoso. Estamos roditas arriba. Ahí va. Me gusta. Vamos, dale. Dale. Dale, Zulay, vamos. Dale, 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 dale. Que recién arranca. Excelente, bien. Con esto vamos a subir un poquitito. Sí. Vamos a calentar ahí un poquitito. Sí. Rodis, si estás adelante y atrás. Eso, uno, dos, tres, cuatro. Círcula hacia dentro. Ahí va. Esa. Eso, lubricamos un poquitito. O sea, me venía una cosa que te voy a decir a vos. Le contamos a la gente, son 15 minutos los que quedan. No me podés decir que no los tenés. En vez de estar tirado en el sillón viendo cómo nos movemos, seguinos. Hacer movimiento con nosotros. Claro. Ya con hacer eso ganaste, es un montón. Mové el sillón, mové las sillas de tu casa y podés entrenar con nosotros. Movete que entra. Vamos, bien, Juli. Voy a ir hacia un lado, hacia el otro. Eso, muy bien. Excelente. Ahí es cuando te suena todo. Eso, bien. Hombros encajados. Sí, vamos a hacer unos good morning. ¿Estamos? Sí. Bien, estoy acá. Colo hacia atrás. Bien, y me paro. Uno. Con la mirada siempre miro al piso sería, ¿no? Al piso y hacia adelante. Eso, dos. Ojo que no es una sentadilla, ¿sí? Estamos haciendo una bisagra de cadera. Uno más. Eso. Hermoso. Muy bien, ahora piernas en un ancho de cadera. Juli. Sí. Vamos. Hombros encajados, espalda recta. Me mantengo derechita. Bajo una sentadilla. Sí, las Yolai lo deben conocer. Acá en nuestra comunidad de extra fit lo mismo. Voy arriba. Bajo. Eso. Una vez más. Qué prolijidad, chinito. Eso. Qué bien. Perfecto. Y ahora, Juli, mirá, te vas a quedar acá. Sí. ¿Sí? Sostengo uno, dos, tres, full squat, cuatro, cinco. Ah, pensé que eran tres. Chorier, mal. Julieta, por favor, dejá de robarme. Yo odio cuando me chorean. ¿Viste? Pero yo choreo un montón. No hagas lo que yo hago. Acá ha de chorear, Juli. Sí, sí. Ahora me la va a devolver, ¿eh? Sí, sí, sí. Olvídate. Bien, Juli, vamos a hacer. Sí. Tenemos seis estaciones, así que ya arrancamos. Me encanta. Sí. A explicar lo que vamos a hacer. Bien, vamos a hacer puente glúteo, ¿sí? Vamos a poner la bandita, si querés, Juli. Me encanta el puente glúteo. Si querés, yo lo hago sin mandita para la gente que no la tiene. Excelente. Para que lo vean. Dale. O sea, sería sin mandita. Yo lo hago con mandita. Bien, Juli, ahí vamos a levantar. Excelente. Vas a contraer, ¿sí? Glúteo, bajo, arriba. Bien, en la contracción muscular, lo que vas a encontrar, ¿sí? Es que se va a hacer el glúteo un poquito más grande, ¿sí? Contraigo. ¡Eso, Juli! Y bajo. Glúteo de acero. Arriba. Una vez más. Estamos. Bien, Juli, ese es el ejercicio número uno. Hermoso. Bien, ahora vamos a agarrar la dumbbell, la mancuernita. Sí, la vamos a poner acá. Bien, hombres encajados y vamos a hacer una sentadilla. Una sentadilla frontal. Bien, arriba, vamos. Uno. Me encanta hacer sentadillas, ¿sí? Excelente. Tres. Ahí estamos. Para arrancar, sí, estamos bien. Excelente, bien. Entonces tenemos puente glúteo, ¿sí? Sentadilla. Vamos a agarrar las dos dumbbells, Juli. Bien. Y acá es donde yo te voy a enseñar, Juli. Va, enseñar o nada, transmitir lo que tenemos, ¿sí? Vos lo vas a hacer hacia atrás, que vamos a meter como un poco más de énfasis a lo que es glúteos, ¿sí? Entonces de acá vas a hacer un back lungi, hacia atrás y adelante. Estocada. Estocada. En criollo. En criollo, bien. Bien. Y ahora yo, si vos estás en casa y sos el marido, el primo, el hermano, ¿sí? Lo vas a hacer hacia adelante para trabajar más cuadriceps. Entonces voy hacia adelante. Vamos. Una y una intercalando piernas. Bárbaro. Bien. Entonces vos, Juli, lo haces hacia atrás, Juli. Me encantó. Y yo lo hago hacia adelante. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Mirá, te voy a enjaular un poquitito ahí. Juli, mirá, a la jaula. Juli. Una loba de remar. ¿Viste ese tema? Tiene ganas de salir. Muy bien. Bien, Juli, vamos a hacer un puente de glúteos. Un deadlift. Mirá, te voy a mostrar una buena dominada. Arriba. Dale, dale. Dale, dale. Trampa. Trampa. Excelente, Juli. Bien, acá lo que vamos a hacer es un deadlift. ¿Sí? Sí. ¿Viste que la entrada en calor? Peso muerto. Movimos. Peso muerto. Excelente. Ahí va, a ver. Tuki, lo voy a mostrar de costado. Mirá. De costadito, vamos. Para que vean bien la técnica. A ver. Ahí está. Vamos. Va rozando toda, 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 toda la pierna. Bajo. Desde acá, ¿eh? Y arriba. Y subo. Excelente, Juli. Perfecto. Hermoso. Ahí es lo que vamos a trabajar y vamos a hacer mucho más énfasis. Sí, en lo que son los femorales. ¿Estamos? Ay, son re lindos estos cuando te agachás y se marcan. ¿Viste? Pará, quédate ahí, Juli. Quédate ahí. Y ahora lo que vas a hacer es... Se quedaba. ¿Me dijiste que me quedé acá? Amo lo literal que es. Sí, esa. Bien. Ahora vamos a trabajar un poco, mirá. Ah, gemelos. ¿Qué es eso? Los gemelos. Ahí vamos. Espectacular. Y esas serían las seis estaciones. Me encantó. Vamos, Juli. Ay, cómo me gustan las estaciones. Voy a decir algo. Decime. A todos los profes que están viendo Strafit, no se chorén en la temática estaciones. Porque la temática estaciones es del chino nomás. Ahora no vengan la semana que viene con, te traje estaciones. No, no. Las hace el chinito. Cada vez que vengas quiero estaciones. Bueno, dale. Así de manijas hoy. Vamos, Juli. Arrancamos la primera. Arrancamos la primera y vos si estás en casa... ¿Cuántas repeticiones? Te sumás, eh. ¿Cuántas repeticiones? O es por tiempo. Cinco. Dale. No, diez. ¿Diez? Sí, ya que estamos acá, metamos el rosquete. ¿Vamos? ¿O no? ¿Hacemos diez? Sí. Arrancamos en tres, dos, uno. Y yo te hago la guanta acá, Juli. Vamos, uno, dos, tres. Esa. Eso, cuatro. Me pongo de costadito, mirá. Cinco. Seis. Sigo hasta el final. Siete. Ocho. No aflojo. Eso, nueve. Diez. Excelente, Juli, pásate acá. Hermoso. Estamos juntos, lo estamos haciendo juntos. Vamos. Eso es lo más lindo. Tres, dos, uno. Mira con ganas de esfumarse al circuito. ¿Lo traemos? Sí. Es una bronca, mirá, cuando se quedan ahí, me explican de qué es el poroto de la lenteja y después no vienen a entrenar. Te entrenás, loco. Tres de ropa. Cualquiera. Vamos, dale. Adelante. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Sigo. Siete. Dale, Juli. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Muy bien. Ahora yo voy a hacer estocadas para glúten. Para atrás. Eso, Juli. Estamos. Y yo me voy a enjaular. Unalo. Cada vez que alguien se metía ahí le ponía el tema. Ya quedó. Ya quedó. Sí, 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 sí. Vamos. Tres. Dos. Uno, va. Uno. Vale. Dos. Bueno, yo cuento a mi ritmo, ¿no? Tres. Cuatro. Sigo. Cinco. Eso, Juli. Seis. Me quiero enjaular. Siete. Ocho. No me aflojes. Nueve. Bien. No aflojes. Dije, dale. Esto recién empieza. Falta poco igual, ¿eh? Bien, Juli. Te dejo acá. Sí. La barra y yo me voy a hacer acá atrás tuyo. Me gusta. Mirá, acá. Arrancamos. Vamos. Uno. Dos. Empieza. Tres. Cuatro. Vamos a esos femorales, Juli. Los aflojos. Sigo, sigo. Seis. Una loba. Siete. Dale, le falta una loba. Ocho. Nueve. Pata poco. Pata poco. Diez. Excelente, Juli. Y a mí me quedas gemelo y a vos te queda el hip thrust. Sí, pará. Me comí una. Vamos a hacer un pulso. Vas a hacer. Yo sentía que algo había pasado. Vamos a hacer un pulso squat acá. Bueno, che, estamos. Yo como buena alumna que soy, me hice la boludo. Claro. Dije, bueno, si se olvidó, yo también. No, no, no. En medio del Watt dije, no, lo tiene que hacer. Bueno. Gemelos. Gemelos. Y este es una sentadilla que la hicimos en la entradita en calor. Sí. Full squat. Acá, mirá. Uno. Dos. ¿Cuál es la diferencia? Acá voy a trabajar full glúteos. Ahí estoy rebotando. Yo la tengo muy clara, pero quiero que lo cuentes vos. ¿Cuál es el beneficio de entrenar con bandas? Con banditas. El beneficio, sí, es si estoy lesionado, recién arranco, vas a tener un poquitito de resistencia. Y la verdad que la bandita para glúteos es un fuego. Es un fuego porque aislás totalmente el músculo ahí y lo trabajás y lo explotás. A mí que me disculpen todos los dueños de los gimnasios, las máquinas, Tecnogin, que los amo, todo. Pero la buti van, la bandita es una gloria. Nana, te destroza en 25.000 pedazos ese músculo llamado glúteos. Claro. Y qué lindo es pasar los problemas, la vida, el quilombo con unos glúteos fuertes. Sí, hermoso. Vos vas rebotando por la vida, sí. ¿Cuál es el problema? Vamos, Juli, veníte para acá. ¿Arrancamos la segunda vuelta? Arrancamos la segunda vuelta. ¿Tenemos tiempo para una segunda vuelta? ¿Tenemos tiempo? Sí, segunda vuelta. Vamos, Juli, dale. Dale. ¿Vamos? Dale. Vamos. Uno. Dos. Chinito. Tres. Tres. Eso, Juli, arriba. Cuatro. Me contraeces el glúteo, ¿eh? Cinco. Ahí va. Seis. Siete, arriba. Ocho. Vamos. Nueve. Nueve. Diez. Excelente, Juli. Me gusta que los tenemos cortitos hoy. Así. Sí. Así, ¿eh? Tres. La mamá de una amiga está internada. Ok. Y en el lugar donde está internada, hacen todas juntas estas rutinas de estrafito. Me está jodiendo. Bueno, saludo. Me morí de amor cuando me contó y el otro día me hizo una videollamada a mi amiga que la fue a visitar a la mamá, que le mandó un beso muy grande a la mamá de Antito. Ok, le mandamos un beso. Y me contó que todas al horario de estrafito se ponen en el living del lugar y hacen nuestras rutinas. Así que a ustedes les digo, arriba, Che. Arriba. Y sonrían que estamos haciéndolo juntos. Ojalá pueda ir a visitarlas pronto. Excelente, Juli. Yo chorí un poco. Me quedaban tres. Dos. Vamos. Uno. Uno. Ahí estamos, Juli. Bien. Pasas ahora al backlunch, igual la estocada hacia atrás. Me encanta. Y yo me voy a la jaula, Juli. Chini. Una. Rece. Chini. ¿Cómo pueden hacer para entrenar con vos si quieren por fuera de tus visitas a Extrafit? Ok. Bien, mi Instagram, Juli. ¿Se pueden comunicar conmigo? Ahí lo vamos a poner en pantalla. Eso, arroba-bajochino-díaz. Tengo, bueno, tengo unos challenges ahí de abdominales para que estés explotado. Furiosos. Alguna rutina también. Eso, Juli. ¿Tas clases personalizadas? Tienes clases personalizadas en este momento. Hermoso. Juli, como te dije en el programa anterior, ¿sí? Me había tomado como un tiempito de descanso. Es necesario siempre. Y cuando me llegó la invitación de Extrafit dije, ¿qué es, Juli Puente? ¡Vuelvo! Yendo. Yendo, llegando, estoy acá. Yendo, llegando con un marcador. Está marcado hasta... Claro, cuando me conociste, lo tenía el marcador. No, por eso cuando volví te dije, ¿será el mismo? Lo marcaron. Se levantó a las 5 de la mañana. ¿La idea es continuarlo? No, está bien hasta ahí. No, para mí está bien. Está bien. Igual es personal eso. No, está bien. Tiene un significado. Careta. ¿Qué significa? ¿Te digo el careta o el profundo? No, el profundo. El profundo significa límite, significa una línea que no podés pasar, ¿sí? Significa basta de violencia, significa... Ah, me gusta. Sí, como un poquito... Me gusta mucho. Eso, sí. O sea, es basta de violencia. Basta de violencia física, basta de violencia... Me encanta. El profundo. Lógica, verbal... Ese es mi... Y bueno, lo llevo conmigo cuando le puse un basta en mi vida. ¿Y el careta? Y el careta es comerse la vida con intensidad. Ah, me gusta. Depende con quién estés le decís cuál de los significados es. Claro. Sí, porque imagínate que... Depende de la cita el significado que sacás, digamos. Claro. Si voy bien profundo y quiero que me conozca... Es como el tatuaje chino. Podés decir que dice cualquier cosa porque nadie entiende nada, ¿o no? Este dice amor profundo, un romántico. Olvidaste. Vamos, Juli, dale acá. Sí, me toca... Dale. Vamos. Tres, dos, vamos, dale. Uno. Cuenta el chino. Dos. Dale, Juli. Dale. Vamos, vamos juntos. Tres, arriba. Eso. Me voy a correr porque estamos... Ahí está. Cuatro. Ahí va, Juli. Cinco. Sigo, sigo, sigo. Seis. Vos en casa, metele, dale. Dale, sí. La idea es que hagan una vuelta más, ¿eh? Y si se animan, una vuelta más. O sea, cuatro. ¿O no? Se va a calambrar. Hicimos dos. ¿Los gemelos? Acá la pelota es gemelo, estoy duro. Te quedó tieso. Viste que a veces pasa eso. Y dicen que tenés que comer banana. Bueno. Me diga. Banana, vamos a comer banana. Ante la duda. ¿La luz de qué dice? Ante la duda, comer banana. Muy bien. Bueno. Y sí. Siempre dice la camarógrafa nuestra. Siempre banana. Nunca hay banana. Vamos con el pan. Con el puse squad. Vos decís, bueno, me voy a comer banana ahora. Che, yo ese lo chorié porque no lo hice ninguna en la vuelta. ¿Lo hiciste, Juli? No. Ahí va. Pero no importa. Ahí va, reboto, reboto, reboto. Después de este, apenas terminamos de hacer. ¿Cuánto falta, Chino? Dale. Bueno, boludo. Ahí está. ¡Ey! Escuchame, vení. Vamos a poner la placa en pantalla. A ver, agarra el celular, sacale el screen. Yo te voy a sacar la foto. Guardate esta rutina que ahora la vamos a repasar con el chinito. Y la podés hacer cuando quieras. Y además, ahí está. Bien, Juli, te la paso rapidísimo, ¿sí? Tenés puente de glúteos para trabajar bien esos glúteos y reventarlos a full, ¿sí? Y a cero. Sentadillas hacia atrás para trabajar glúteos y cuádriceps. Y, bueno, pasamos ahora a las estocadas. Lo mismo, podés hacer hacia adelante y hacia atrás para trabajar distintos músculos y generar un estímulo distinto. Bien. Sentadillas con salto. Está más chicato que yo, pero está pegado a la pantalla. Miopía, atimatismo, te lo pido. Yo también, las dos. Sentadillas con salto. Sentadillas con salto. Peso muerto allá, acordate, la jaula. Sí, la jaula. Una loba en el armario, ¿sí? Encarrillada. Y elevaciones de gemelo. Me encanta, Chino. Me encanta. Posiciones. Y vamos a elongar. Vamos a elongar, muy bien. Esta rutina, a mí me gusta mucho cuando hay la prolijidad esta de circuito. Nosotros hicimos dos. Si te quedaste manija ahora, no elongues.